mis queridos y queridas bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por andar conmigo por estos lares quiero que me acompañen a ver este vídeo en donde tenemos información acerca de la situación que sucede en muchos lugares de trabajo en donde pues hemos visto la ausencia de los trabajadores que normalmente se desempeñan en estas áreas y estoy hablando del sector pues principalmente de los cultivos no de la comidita que pues finalmente es la que nos mantiene en pie a todos los seres humanos cada día y es que sabemos que pues cuando no hay mano de obra cuando se pierden estos cultivos pues esto afecta esto repercute en los precios de la canasta familiar de por sí ya venimos de una inflación complicada aquí en eeuu por el tema de financiar guerras por allá energéticas en otro lado entre esta guerra y rusia entre rusia y ucrania y ahora pues entonces salen estos políticos republicanos en contra de los migrantes que muy honradamente simplemente quieren buscar un trabajo y mantener a sus familias y entonces pues los han presionado con esta ley anti inmigrante para que ellos tengan que mudarse en a otros estados para que tengan que ver y solucionar y generar una inestabilidad para sus familias económica psicológica en todos los aspectos guarden con sus hijos con su familia a otros estados porque pues lastimosamente como hoy digo e insisto se promueven estos discursos y pues es la realidad que muchas personas han tenido que vivir así que en este vídeo vamos a ver cómo se vive el ambiente en los centros comerciales o en los lugares en donde venden comida sobre todo esto es lo más importante y al fin del cabo ver cómo esto afecta el precio de la comida porque porque si hablamos de una mayor oferta o de una mayor demanda pero que no hay oferta entonces pues obviamente esto va a ser que también suban los precios porque va a haber menos cantidad de productos para la misma cantidad de gente que normalmente lo consume también al final quiero mostrarles un tiktok que encontré muy interesante en donde nos resumen o nos muestran más bien la mano de obra hispana con la mano de obra pues de otros países que insisto ellos de pronto no se van a animar tanto hacer el tipo de trabajo que hacen las personas indocumentadas en las condiciones de horario y condiciones de todos los aspectos porque no obtienen beneficios ni días de enfermedad ni de vacaciones ni seguros médicos y sucesivamente así que sin más hagámosle como siempre recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like suscríbanse el canal activo en la campanita aquí en la descripción les voy a dejar los créditos del canal original para que vayan y se apoyen se suscriban y dejen todo su amor nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como Alexa López Col así que sin más nos fuimos hoy domingo con motivos del día de los padres vinimos a los supermercados del área de la florida para ver cómo está la economía y cómo se están vendiendo los productos comestibles en los supermercados vamos a visitar un Walmart un Costco y Sands el primer supermercado que vamos a visitar es el Walmart aquí vamos a entrar con mucho cuidado porque los gerentes y los trabajadores del supermercado nos hacen borrar el vídeo si me encuentra grabando dentro usted puede ir mirando el precio de los artículos estamos en el área de las frutas y ya usted por aquí hay una señora que trabaja dentro de dentro del negocio miren cuánto cuesta un pedazo de salmón de una dos libras estos son precios descomunales de Walmart que es una de las cadenas minoristas de eeuu que más barato venden yo no podría pagar 20 dólares por un pedazo de salmón mucho menos por las carnes de res miren los precios de esta carne de res esto es impagable la inflación que estamos viviendo aquí en el área de la florida el área de orlando es inimaginable mientras la economía va en picada la inflación sigue subiendo y los precios están al muchísimo he visto algunos pedazos de carnes pequeño costar hasta 20 dólares es imposible que una familia inmigrante trabajadora que a veces ganan el sueldo mínimo los eeuu pueda pagar por esto miren el precio de una lengua de res la vaca la carne de res que está carísima una libra de carne de res o una lengua de res en 20 dólares es algo que ningún inmigrante latino se puede dar el lujo en estos momentos y todos sabemos que esto seguirá aumentando de precio según vayan pasando los días y se sigue acercando la ley inmigratoria de rondizantes la lengua de vaca la única carne que si encontré en buenos precios fueron las chuletas de cerdo estaban en un precio bastante accesible por lo demás cualquier pieza de carne puede costarte 25 30 y 40 dólares esto en walmart vuelvo y les repito uno de los minoristas estadounidenses que vende más comida que también vende ropa artículo de joyería pero que en estos momentos llenar el carrito para así poder llenar nuestro refrigerador de comida se ha vuelto cada vez más difícil díganme ustedes si creen que estos precios de walmart comparándolo con los supermercados del estado donde tú vives si es que vives fuera de la florida se comparan a estos precios tan alto el área de los huevos en el supermercado fue la que vi con los precios más bajo incluso mucha parte de la góndola se encontraban vacías y es que la inflación ha hecho que los huevos suban de precio de aquí pasa eso quería yo hacer la aclaración primero decirles que walmart es una tienda yo podría decir que la utilizan las personas de recursos bajos y medios es decir una persona que está un poquito mejor acomodada que tiene más dinero pues normalmente no va a mercar a walmart iría a un restaurante un poco más finito no sé un whole foods un kings no sé otros un poquito más un poquito más altito en estatus entonces partamos de que si walmart de por sí ya es una tienda pues de gente de sí de una economía más o menos baja media yo voy todo el tiempo a walmart me gusta la ropa es barata las cosas son baratas así que pues normalmente yo sí diría y lo consumiría cuando estábamos justamente en el auge de esta guerra energética entre rusia ucrania yo sí vi de primera mano la subida en los precios de la comida fue absurda y de la gasolina pues claro la gasolina al subir la gasolina sube el transporte de la comida y por ende también la comida ahora eso le vamos a sumar este problemática de la mano de obra donde ya pues no es suficiente y eso hace todavía que el valor suba pero sí recuerdo ver en colombia a un cartón de huevos le decimos cubeta de huevos recuerdo estar comprando dos cubetas de huevo por 23 dólares a mí se me hace harto dinero yo decía bueno no si no hay para carne pues aunque sea huevo pero tampoco esto está bien bien carito bien costoso y la carne si la verdad es que de hecho si es muy 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 cara yo honestamente casi no como carne precisamente por eso es muy costosa y el salmón también estaba muy caro normalmente no trata de ir a pescaderías porque en estos lugares pues hacen como más promociones y eso pero qué fuerte qué fuerte porque la gente a pie la que más se ve afectada sigamos vamos al supermercado de sam sam's club pasamos por el área de los televisores todo lo que tiene que ver con tecnología y electrodoméstico televisores en tres mil casi cuatro mil dólares o sea que los electrodomésticos han subido de precio también la inflación ha alcanzado todos los artículos de primera necesidad y los todo lo que es y los chips no que vienen de china también bueno de asia es principalmente de china pero acuérdese que durante la pandemia pues todo eso al igual que el precio de los carros subieron tecnología si usted también piensa casarse si tiene una novia piénselo dos veces antes de comprar una prenda un anillo de matrimonio hasta en tres mil y cuatro mil dólares en el área de sanz donde se encuentran las joyerías aceite de oliva 17 dólares 18 dólares aceite vegetal para cocinar 13 dólares 25 libras de habichuelas rojas 41 dólares más impuestos y es este saquito que estamos viendo acá estos son los precios de sam aquí tenemos una bolsa de cuatro libras de habichuelas rojas casi 8 dólares más los impuestos vaya usted haciendo su cálculo frijoles negros para hacer el con gris cubano están 6 dólares estos frijoles sí que están en un muy buen precio mucho arroz con gris con esos frijoles que están en buen buen precio lo curioso de todo esto es que por la inflación no hay casi nadie comprando en el supermercado de sanz esto normalmente en todos los días está repleto de personas y hoy no tenemos muchas personas hay algunas que otras pero son muy poca la gente ustedes pueden ir mirando las góndolas y se darán cuenta que esto está parcialmente vacío estamos en el área de los waffles pancake y tortada francesa si miran los precios para un desayuno de los niños miren cuánto está ese whisky en casi 15 dólares la caja acuérdense que es dificilísimo grabar en estos supermercados ya que si te pillan grabando aquí dentro pues te hacen salir pero estamos haciendo el trabajo lo mejor que podamos para demostrarle a ustedes lo que está sucediendo aquí en la florida con los precios la inflación y lo que se viene hemos visto góndolas vacía los supermercados con poca gente dentro además de los cortes de res que es una carne muy demandada aquí en los estados unidos un día como hoy que es el día del padre se están haciendo muchas comidas en el país la mayoría de ciudadanos norteamericanos pues ponen en el grill la carne de azar y esta es la carne que siempre se está consumiendo pero en estos precios tan alto es prácticamente imposible que las familias trabajadoras del estado de la florida puedan costear estos gastos los supermercados están teniendo una gran baja en las compras de sus artículos y lo estamos notando en las compras de los artículos comestibles hemos visto el área de la fruta parcialmente vacía el área de las carnes parcialmente vacía donde está el área de los berkery también está parcialmente vacío y si miramos cómo está el supermercado por dentro prácticamente sin persona y así es en todos los lugares hoy vinimos aquí al centro de la florida y estamos visitando los supermercados visitamos a tres de ellos pero no nos dejaron grabar dentro tuvimos la suerte de en este costco y esperen un momentito pero en un momentito que algo pasó disculpenme disculpenme ya dado más grande de los eeuu puedes poder grabar dentro así que vamos allá para que vean los precios exorbitante de la comida por aquí tenemos las uvas y otras variedades de frutas miren el precio de las uvas casi nueve dólares también tenemos los kiwi los mango y las manzanas cada uno en precios exorbitante es imagínense ustedes las familias que tienen tres cuatro hijos cinco y o sea es absurdo y estos muchachitos niños que comen como si no hay vieron mañana y si son adolescentes peores todavía imagínense el complejo que una familia pobre inmigrante latinoamericano pueda costear los precios de los artículos comestibles y apenas estamos en víspera de que entre esta ley anti inmigratoria a la florida aquí llegamos al área de la sandía 6 dólares por una sandía que es una de las frutas que más se vende en el verano aquí en el área de la florida vemos cajas vacías la gente se la lleva por montón y si miramos la mini sandías las más pequeñas cuestan casi nueve dólares esto es increíble los precios por la inflación vamos a ver cómo se encuentran algunas otras frutas que se cosechan aquí en el área de la florida vemos las mandarinas y las naranjas la mandarina en 6 con 29 6 casi 7 dólares las naranjas dulces que sirven para hacer jugo carísima no vamos a llevar una bolsa de mandarina porque me gustan pero están muy caras miramos también el pescado el salmón 36 dólares por unas piezas de pecado de salmón miramos las carnes imposible aquí tenemos un filete de new york state y valen casi 40 dólares quería llevarme dos pero solamente alcanzaba para poder llevarme uno de esos paquetes porque saben que es lo más triste de este tema que mucha de esa comida si no si no la venden o sea si se pasa de la fecha que tienen para venderla se bota o sea eso es lo peor eso es lo más triste simplemente se bota no la pueden regalar no la pueden donar no pueden hacer nada porque porque donde alguien que se llegue a enfermar por estas donaciones porque yo antes me preguntaba lo mismo yo decía pero porque no pueden donar la comida en los restaurantes son los supermercados que sobra porque si alguien se llega a enfermar debido a la comida que ellos regalen o ellos donen pues entonces se les va una demanda entonces ellos literalmente tienen que botar esto a la basura claro intentan hacer otras cosas hasta ya llevarla hasta el final de su de su fecha no a veces le bajan un poquito el precio o a veces si ya está muy feita la carne pues la muelen para que no se vea bueno hacen cosas obvio intentan ponerle productos para que la mantenga pero al fin del cabo si no se logra vender pues se va a la basura eso es lo más triste carne está demasiado alto el precio también vemos piezas de carne de res pero los precios están al triple de lo que estuvieron antes de la firma de la ley esas costillas de res cuestan 40 dólares la pieza y lo que más me llamó la atención es el precio de este pedazo de carne 162 dólares carnes de hacer en el grill como puede pagar 162 dólares por un pedazo de carne que lo pueden consumir tú y dos o tres personas más está carísimo aunque sabe rico pero está demasiado costosa la carne de res creo que una vaca ahora mismo vale más que un lingote de oro en el estado de la florida pero seguimos caminando para llegar al área de los huevos y las leches vamos a ver cuánto cuesta un cartón de huevo de 24 huevos casi 12 dólares 24 huevos estamos hablando de que por supuesto esto llegaría a 13 dólares sería más de 50 centavos por cada huevo es impresionante el precio de los huevos la gallina parece que están poniendo los huevos de oro en la florida vemos la leche esta que viene sin la cruz a las cajas 12 con 79 por acá tenemos otra 10 con 99 imposible que una familia pobre inmigrante indocumentado los mexicanos que han venido hasta la florida puedan vivir en este estado con estos precios miren ustedes mismos con sus propios ojos estos precios son increíbles y aún no llega el día primero de julio donde se apruebe esta ley aquí estamos mirando los detergentes que es algo que se utiliza en el campo para lavar nuestra ropa 20 dólares por un galón de líquido de lavar ropa que tenemos el gain esto está carísimo 20 dólares además que hagamos una aclaración importante cuánto en cuanto está el valor de la obra el valor mínimo en estos momentos en eeuu 14 dólares verdad entonces estamos hablando de 14 dólares no se hagan la cuenta de cuánto les puede valer el mercado cuántas horas esta persona necesita trabajar para suplir sólo la comida de esa persona y de su familia aparte de las otras mil cosas que hay que pagar acá especialmente la renta que también es costosísima carísima hablemos de lo básico el teléfono si una persona que tiene un carro que no es un lujo sino una necesidad pues entonces carro gasolina seguro si tiene internet en su casa pues internet y otros servicios dependiendo lo que a lo que se dedique pues fuerte o sea no da en dónde está el sueño americano que a mí alguien me explique por favor ah y eso no es lo peor de todo cuando uno trabaja también esto aplica para las aso afecta a todo el mundo esto no solamente afecta a los migrantes indocumentados afectada a la gente de todo lado cuando uno trabaja pues con documentos y todo el tema y tiene un trabajo pues entre comillas bien a uno le sacan muchísimo en los impuestos que se le pagan al gobierno impuestos que van pues para las diferentes cosas no para las otras personas que no puedan trabajar para las personas que obtienen servicios médicos gratuitos para la guerra también en gran cantidad para la guerra y cosas así no el tema es que sacan a uno ya una gran cantidad y cuando uno va a la tienda tiene que volver a pagar impuestos o sea es como de lo que me queda igual tengo que volver a pagar independientemente de lo que sea que se compre interesante 19 con 99 señores ahorren ahorren su dinero no manden sus dólares para latinoamérica por el momento hay que ahorrar porque esto se va a poner difícil en la florida vemos aquí un galón de líquido de fregar en casi 24 dólares y esto fue lo que más me impresionó la carne como es posible que me lleve un paquete de carne por 162 dólares déjame en los comentarios qué piensas de estos precios tan exorbitante y si crees que la florida podría quebrar ya que esto va a hacer que baje muchísimo el comercio y las ventas para los minoristas del estado no se olviden que los queremos esto fue un vídeo de incógnito que hicimos en los supermercados del estado ya que no nos dejaban grabar en ninguno de ellos incluso de éste no hicieron salir pero logramos grabar algunas imágenes déjame en los comentarios si quieres que sigamos grabando en los centros comerciales y supermercados cómo están los precios en el estado de la florida cómo están los precios de los artículos comestibles en la florida tras la ley anti inmigratoria firmada por el gobernador rondy santis no te olvides suscribirte dejarnos un like ya que estamos todos los días detrás de las noticias y de lo que está pasando con la inmigración en los eeuu no se olviden que los queremos y compártelo esta información a amigos y familiares y en tus redes sociales para todos un gran abrazo bueno pues un saludo para el canal de autos usados gracias por permitirnos conocer esta información aquí en los créditos les dejo en la descripción el nombre completo del vídeo y del canal para que vayan y se suscriban complicado complejo y lo peor de todo es que estas políticas anti inmigrantes se hacen contra las personas que simplemente quieren venir a trabajar o sea estamos escuchando trabajar no es con intenciones de delinquir no es con intenciones de hacer nada más sino trabajar así que me parece absurdo y hablando del tema del trabajo y la mano de obra que representan los hispanohablantes en este país porque este país eeuu es lo que es hoy día gracias a la mano de obra en gran medida de los mexicanos y el resto de hispanohablantes y pues por sí solo su naturaleza o sea su naturaleza es un país de migrantes así que quiero que veamos estaba intentando ya hace rato encontrar un vídeo así que mostrará como como un contraste importante diferentes situaciones entre la mano de obra de un hispano y la mano de obra de un estadounidense o de una persona que tenga otra otras raíces así que vamos a ver este que está del tiktok de hispanohablantes tiktok así que veámoslo voy a quitarle la música por cuestiones de copyright pero vean ustedes florida workers after immigration law mira incluso hasta una mujer a guerrera y ahora y ahora que hay antes mire trabajo puro bajo el rayo de sol condiciones que sea ahora no pena antes miren ustedes dándole y con toda la pala a la piedra en un trabajo muy duro ahora ay no no pues yo no yo a ver de verdad yo no creo que ni que eso sea todo cierto mire antes y ahora hay no hay no hay no que peligro dios mío se puede quitar un brazo en este delante ahora es que ellos creen que es fácil pero no amigos eso no es fácil me dice las de trabajo ahí no es es el peor de todos no yo de verdad veo eso yo no creo que sea real vean a los cultivos que es el de durísimo el de los cultivos y me hace durísimo con la construcción también y ahora de verdad que si no miren antes el hasta con su cabello ahí se ha exito y ahora y no es desesperante no es por desprestigiar a nadie pero miren esto se enreda en los techos también y ahora no ay no 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 ay bien esto no saben y quitar una puntilla ay no qué duro no 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 me estresó de verlos de verdad que sí me estresa verlos complicadísimo ahí lo tienen ustedes la comparación y la situación así que yo de verdad espero que recapaciten las personas que tienen en lastimosamente en sus manos de este tipo de decisiones y que entiendan que los hispanohablantes en su mayoría venimos a aportar cosas buenas a este país somos gente de familia somos gente muy trabajadora y aunque en estos momentos no son los mexicanos los que más migran hacia los eeuu si siente que los mexicanos son la principal representación de lo que es el trabajo aquí en los eeuu si hay una palabra con la que yo puedo escribir los mexicanos que son muy trabajadores eso lo sabemos sí o sí así que bueno esperemos a ver qué va a pasar y pues qué lástima y qué fuerte que todas las familias se van afectadas con nuestros precios especialmente las de los bajos recursos obviamente pero nos afecta a todos por igual así que aquí en los comentarios déjenme saber ustedes qué opinan con respecto a este tema seguiremos también muy pendiente de todo lo que suceda voy a ver si me voy de una pasadita por un walmart aquí en nueva jersey y comparamos un poquito los precios a ver cómo está la cuestión sin más hasta que ha llegado este vídeo recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscribanse al canal activen la campanita nos vemos en todas mis redes sociales este como alisa lópez con mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chao amigos